¿Qué es el trabajo de los trabajadores de Puerto Llano? Decía Marcelino Camacho que todo lo bello, todo lo útil y todo lo necesario sale de la mano de los trabajadores. Por eso es un honor y un orgullo estar en el primero de mayo con los trabajadores de Puerto Llano, que son un ejemplo de lo que significa construir país, un ejemplo de lo que significa construir patria. Los trabajadores y las trabajadoras son los que pagan impuestos, los que no tienen empresas en Panamá. Los trabajadores y las trabajadoras son aquellos a los que echan de su trabajo si no asisten con regularidad, a diferencia del gobierno en funciones que no ha querido asistir al Parlamento, a que el Parlamento controle su función. Hablar del COGAS es hablar de soberanía, es hablar de un modelo de relaciones laborales que apueste por la investigación y el desarrollo, que apueste por empleos estables y que apueste por un modelo de transición energética de alto valor añadido. Lo digo muy claramente, defender la patria es defender a la clase obrera, defender nuestro país es defender a los trabajadores y hoy para nosotros es un honor poder acompañar a los trabajadores y trabajadoras del COGAS. Industrias como estas revelan lo que tiene que ser un modelo de país. Hace falta un gobierno en España que derogue las dos últimas reformas laborales del Partido Socialista y del Partido Popular, no solo porque sean injustas, sino porque son enormemente ineficaces. Y un día como hoy es fundamental recordar la memoria democrática. Los avances democráticos en nuestro país son el resultado de las luchas de los trabajadores y las trabajadoras. Hoy es un día para sentirse orgullosos de nuestra patria, porque defender la patria es defender a los trabajadores.